Negra rara ve, te vi viento ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya se lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya se lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto, baby Negra rara, ve Te vi viento ando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya se lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se cante sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya se lo de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Lo vi incondicional Con zoals Pongos 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 Sol Pongos Pongos Sol S sons Ap ellense San 就